El episodio anterior estuvo lleno de muchos secretos, ya que nos mostraron esta fábrica donde crean a los esquividis Apareció otro científico y la alianza perdió a uno de sus integrantes y ahora se encuentran en este piso También no olvidemos que aún se encuentra un traidor dentro de la alianza Como ya todos sabrán, a Dafukboom le gusta dejar secretos o spoilers de lo que pasará en el siguiente episodio En el video de hoy estaremos analizando estos secretos y spoilers para descubrir que es lo que pasará en el episodio 69 de Skivid y Toilet Ve el video completo para que te enteres de todo Recuerda dejar tu like ya que de esta manera apoyas el canal y me motivas a hacer más videos como este Y también suscríbete y activa la campanita de notificación para que seas de los primeros en ver el video Me gustaría saber tu teoría acerca de este video Y si es muy buena, le daré corazón y la publicaré en el siguiente video Antes de que se estrenara la segunda parte del episodio 68, Dafukboom soltó este primer spoiler Donde comentó la siguiente frase No todos están de tu lado Con esta frase nos daba a entender que en este episodio resolveríamos el misterio para saber quién es el verdadero traidor de la alianza Pero para ser honestos, este episodio no nos dejó tan claro quién puede ser el traidor ¿Cuál de las facciones traicionará la alianza? ¿Los Speaker o los Camera? La respuesta la tenemos en esta imagen Si Dafukboom dejó esta imagen como evidencia es porque aquí se encuentra el traidor Vamos a ir analizando a todos estos personajes para dar con el posible traidor Al primero que quitaremos de la lista está Large Camera Man Ya que desafortunadamente él fue derrotado en este episodio Por cierto, dejen su F en los comentarios Ya que gracias a que Large Camera Man se sacrificó lanzando estos misiles La alianza pudo llegar a salvo al elevador Al otro que quitaremos de la lista es al Camera Man Pop de este episodio Que es el Camera Man de Estapacaños Dudo mucho que él sea el traidor Ya que en varios episodios hemos visto como odia a los esquividis Ha enfrentado a demasiados esquividis no importándole que tan grandes sean Y lo ha dado todo por la alianza Ya que sacrificó su vida con tal de desinfectar al Titan Speaker Solo nos quedan estos tres personajes Descartaremos a este Camera Man ya que solo es uno más de esta facción Con esto me refiero a que no es tan especial como los demás Al Dark Speaker Man solo lo hemos visto en dos episodios En el episodio 63 que fue donde hizo su primera aparición Y en el episodio 66 donde derrotó a este esquividis gigante Junto con Speaker Woman Sería demasiado raro que él sea el traidor Ya que no hemos tenido algún motivo para dudar de él Solo nos queda este último personaje Que es el Camera Man de Camisa Rosa Todo parece indicar que él puede ser el traidor Ya que desde anteriores episodios Hemos tenido bastantes motivos para dudar de él En este episodio nos mostró este gran poder que tiene en su dedo índice Al parecer puede hackear los dispositivos electrónicos con gran facilidad Estuve analizando este episodio por varias horas Y a continuación les diré por qué sigo afirmando que este Camera Man es un traidor Para esto tendremos que posicionarnos en esta escena De la cuarta parte del episodio 67 Si hacemos un zoom en este panel de control de acceso Que fue hackeado por este Camera Man Al parecer no se encontraba dañado Esto lo podemos saber porque en esta parte del anterior episodio Antes de que este Camera Man hackeara este dispositivo Podemos ver que el panel de control de acceso Se encontraba puesto de la misma forma Con estos botones de lado Con esto llegamos a la conclusión De que así es el diseño de este control de acceso Lo que nos confirmaría Que el Camera Man de Camisa Rosa Hackeó este panel de control de acceso Para que las compuertas se cerraran Y de esta manera la alianza no pudiera entrar En esta escena parece estar ayudando a la alianza Cerrando las compuertas Pero no es así Recuerden que un traidor siempre espera el momento perfecto Para traicionar Quizás en el siguiente episodio Lo veamos traicionar a la alianza Además un dato curioso Es que pareciera que conoce perfecto La base secreta de los esquividis Ya que en todo momento Él siempre va al frente abriendo las compuertas Prácticamente los está llevando Hacia una trampa En el elevador Él se encuentra del lado de los botones Que detienen o mueven el elevador Y justo lo detiene en este piso Quizás en este piso Se encuentren esquividis Demasiado aterradores y poderosos Y este Camera Man Los está llevando hacia este piso Para que derroten a sus compañeros Y de esta manera los traicione Me gustaría saber ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Que les acabo de mencionar ¿Creen que este Camera Man de camisa rosa Sea el verdadero traidor? Últimamente Dafuk Boom Le está haciendo demasiado caso a su comunidad Y él sabe que la mayoría de la comunidad Comenta que este Camera Man Puede ser el traidor Así que lo más probable Es que se haga realidad Ya que Dafuk Boom Le dio like desde su Twitter oficial A esta imagen Que fue hecha por un fan En ella Podemos apreciar este Camera Man Que está escondiendo este dispositivo Con el cual hackeó esta compuerta Por cierto Esta imagen Fue publicada hace varios días Antes de que saliera El anterior episodio Dafuk Boom Hizo su primer fan service Con el Titan TV Ya que parte del modelo Que utilizó de este Titan Fue de un fanmate Que es este que están viendo Del cual muchos usuarios De la comunidad Pedían que el Titan TV Se viera de esta manera Al final Fue algo parecido Ya que tenía esta espada Y varias pantallas Solo nos queda esperar El siguiente episodio Para saber ¿Quién es el verdadero traidor? ¿Acaso será que Dafuk Boom Le haga caso a su comunidad Y lo veamos traicionar a la alianza? Por otro lado Lo más probable Es que nos muestren Nuevas variantes de Skibidi Así como también ¿Cómo es que se crean? Que ya vimos un adelanto de esto En este episodio Ahora sabemos Que hay más de un científico Las teorías Se hicieron realidad Esto ya no los había mostrado Dafuk Boom Desde anteriores episodios Antes de continuar con el video Me gustaría recomendarles Esta página Llamada Neva Donde pueden comprar juegos Y tarjetas de regalo A un bajo precio A un 80% de descuento Cuentan con una gran variedad De juegos Como GTA V FIFA 2024 Resident Evil Assassin's Creed Avatar Entre otros Que por cierto Avatar es uno de sus nuevos lanzamientos Ya que este juego Se ha estrenado Hace un par de días También pueden encontrar Algunos skins de Fortnite Y cualquier complemento de juego Que ustedes deseen Manejan tarjetas de regalo digitales De diferentes precios Y plataformas Ya sea que quieran Una de Xbox PC O Play Les dejaré los enlaces de Neva En la descripción de este video Para que chequen todo lo que manejan Y vayan a hacer sus compras Antes de terminar el video Quiero mandar un saludo especial Si quieres que te salude En el próximo video Coméntame Y te estaré saludando Recuerda que si no te llego a saludar En un próximo video Lo estaré haciendo Llegamos al final de este video Recuerda dejar tu like Ya que de esta manera Me apoyarías bastante Y no olvides activar La campanita de notificación Para que seas de los primeros En ver el video Seguiré trayendo Más análisis Misterios Y secretos Acerca de toda la historia De los Skippy The Toilet De igual manera No olvides seguirme En todas mis redes sociales Te las estaré dejando En la descripción De este video Sin más por el momento Me despido Espero tengan Una bonita mañana Tarde o noche Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!